¿Qué es la posibilidad de que organismos como la CAF, el BIDA, el Banco Mundial, multilaterales puedan tocar los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales o subnacionales, más allá del cupo que se le asigna al país es una oportunidad importante porque hay que entender que los países son ciudades. Las ciudades son las que aglomeran la mayor cantidad de gente y definitivamente las ciudades son eso, son gente y son las alcaldías las que conocen de primera mano las necesidades de los territorios y muchos de los proyectos que pudiesen solucionar las problemáticas que estamos enfrentando la gran mayoría de los países sudamericanos los tienen dentro de su portafolio de proyectos las alcaldías. Hemos dado unos pasos importantes en todo el trabajo que ha tenido relación en desarrollo tecnológico, en materia de sostenibilidad y en mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero al mismo tiempo consideramos que hay algunas amenazas que conforme las ciudades van creciendo van apareciendo. Allí yo creo que debemos trabajar en una postura no solamente de aislada de países, sino también a través de este tipo de encuentros regentados obviamente por los multilaterales para poder cambiar las políticas con las cuales llegan los recursos de financiamiento a los países sudamericanos.